Esta noche pa' ver, pa' salir y no volver, pa' no llevo. Solo chismes te cuenta, el regreso de Tini en este 2023. Muy buenas a todos, mi nombre es Carto. Con un nuevo año, bastantes proyectos han entrado en puerta, sobre todo para grandes cantantes y celebridades, y claramente Tini esto es el no excepción a esta regla. Y es que apenas con los primeros días, se ha confirmado el regreso de la cantante para presentaciones, y presentar más música a cientos de miles de fanáticos. Siendo que esta misma semana se confirmó que la cantante, se presentará en la edición 55 del Festival Internacional de Peñas de Villa María. La noticia fue el anticipo de lo que será la confirmación oficial, de la grilla completa previamente vista para este mismo día. Además, esta presentación será el único show de Tini en Córdoba de este verano, ya que todavía no se ha confirmado qué día tocará a la cantante, pero se especula que, al igual que el año pasado, abrirá con la primera noche. Cabe recordar que la cantante estuvo en la edición anterior del festival, y fue la primera en agotar localidades. El festival de 2022 fue también agridulce para el propio jugador, actual pareja de Tini, Rodrigo de Paul, en la cual se mostraron más enamorados que nunca. Sin embargo, también protagonizó escándalos con Camilla Holmes, la madre de sus hijos, que fueron escándalos desde indirectos por stories de Instagram, a mensajes amenazantes por WhatsApp, que han provocado que a día de hoy, actualmente esté procediendo una denuncia formal, del futbolista contra su expareja y el padre de esta, por amenazas no solo para él, sino para su actual pareja, Tini. Sin embargo, tal parecerá que la cantante, a pesar de todo lo malo que le han hecho, a pesar de comentarios bastante hirientes, ella prefiere ver el lado bueno de las cosas, celebrando este inicio de año de la mejor manera, como haría exactamente con el cierre del 2022, ya que para la fiesta de año nuevo, la feliz pareja decidió dejar por unas horas el lado del escándalo, para así pasarla lo mejor posible, lográndolo de cierta forma. A través de Instagram, la cantante subió un corto video de unos segundos, en las cuales se puede ver a los dos juntos, demostrando así su gran complicidad y amor. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si no te quieres perder nada en absoluto, deja tu me gusta, suscríbete a este canal, y activa la campanita de notificaciones, para no perderte nada en absoluto. Mi nombre es Garto, y has visto solo chismes. Nos vemos hasta el próximo chisme. Hasta luego.